El proceso del hilado del algodón. Buenas, señora. Buenas tardes. ¿La plaza está más allá? Sí, voy a seguir. Y usted es así como hila. ¿Así? Va jalando el hilo, lo va enredando y lo va anudando. Ajá. Es la técnica. Sí, porque a usted es... Fijando que se reúna. Es lo que hacemos acá hoy, que está para los chas, para taparnos. Claro, es para el abrigo. Ajá. ¿Ven? No es tan difícil hacer el hilo. Hay que darle, darle hasta con paciencia. Sí, pues. Atora un poco y hay que jalarle, jalarle, ¿no? Ajá. ¿Usted así lo amarra para que vaya soltando? Sí. Porque usted si no, sería una cosa enorme. Sí, pues si no, como...